Una ciudadana barranqueña asegura que dos millones de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y objetos de valor fueron robados de este vehículo tipo camioneta color rojo que se observa en el video. La mujer, quien confiada se baja del vehículo porque pensaba que su diligencia iba a ser rápida, no se percata de que sujetos venían acechándola mientras ella tranquilamente realizaba su diligencia en este lugar en inmediaciones de la carrera 36 del barrio Ciudad Bolívar. Yo salí de mi casa, me dirigía para Ardizán a comprar unos cementos, parqueo ahí en Ardizán, compré, me bajé, ahí hay un video donde se ve que los muchachos venían ahí al lado de la camioneta, de pronto no me jalaron el bolso porque ahí hay muchas personas, me bajo, compro, pago y me dicen que me dé la vuelta por el lado de la bodega para retirar el material, yo parqueo, metí en la camioneta del lado, ahí cerquita donde está la bodega y me bajé con el recibo para ir a reclamarlo. Se ve el muchacho que cruza, le da la vuelta al carro, cuando yo me bajo, él estaba el de la esquina, abrí la camioneta, pues yo la dejé prendida porque iba a cargar la camioneta, sí, y me sacaron mi bolso, el celular, llevaba ahí dos millones de pesos en efectivo, mis papeles, los papeles de la moto, gafas, bueno, muchas cosas de valor ahí en mi bolso. Dos hombres sospechosos se observan en la escena y se evidencia que finalmente son estos dos los que actúan, llevándose lo que parece ser un bolso que es extraído del interior del vehículo. El muchacho estaba joven, pues un muchacho joven, pero yo pensé, la verdad, que eran, usted sabe que ahí en la 36 hay muchos mototaxistas y eso, yo pensé que eran pues muchachos de ahí de la zona. La mujer, que prefiere guardar su rostro ante la cámara, entregó su identidad, pues desea recuperar sus documentos, mientras deja en evidencia los videos en donde expone su situación, que no es ajena a hechos similares que se hacen noticia últimamente en la ciudad. Ya he tratado de buscar en Facebook si encontraron de pronto los papeles, mi nombre es Adriana Rueda, bueno, que alguna cosa pues aquí en enlace pueden venir a traerlos. Ya yo puse la denuncia en la fiscalía, ya llevamos el video. De esta manera se evidencia una vez más los índices de inseguridad que van en aumento y en donde queda demostrado que el ladrón está al acecho en Barranca Bermeja y que como dice el dicho, no hay que dar papaya.